... Ahí está el equipo Caudillas por conducto de Nancio Campo. Nancio Campo manda un balón donde lo rechaza el equipo América, pero Wendy Ruiz manda un esférico inmediato a Wendy Aragón, que quiso controlarlo, lo pierde, lo vuelve a luchar y recuperarlo. Yuridia Pacheco manda el balón por el lado derecho, donde Zoraida Castañeda se presume de su velocidad, y tiene el balón y mete la mano secuestamente. Ah, no, es un empujón que marca el señor Patiño para que la América mande el balón. Ahora, directamente por el lado izquierdo, donde está Cristina González. Cristina regresa al balón, donde precisamente María Isabel Domínguez, la pelea ante la presencia de Cintia Gómez, manda el balón, pero tranquilamente Yuridia García se recuesta y agarra el balón para despejarlo inmediatamente, media cancha, donde está Zoraida. Zoraida busca a Carla Reyes, un balón donde había muchas posibilidades, pero la defensiva cubre el esférico para que Belén inmediatamente tenga el balón esférico, el balón lo detenga con la mano Wendy Ruiz, y el señor Marque la falta en la media cancha. O sea, importantísimo lo que va a faltar de estos 14 minutos que faltan para que finalice el partido Alejandro. Sí, así van a ser estos 14 minutos muy peleados por parte de los dos equipos, porque no van a regalar nada ninguno de los dos equipos. Así es, bueno, miren, ahí había una falta que supuestamente, la verdad, la verdad, era a favor del equipo América, porque levantó los pies y que ella misma se lesiona, ¿no? Pero bueno, la verdad es que Yuri Pacheco sí levantó los pies y que el señor no lo vio, no lo marcó, como en algunas ocasiones lo ha hecho en el transcurrir del partido, que ha tenido realmente la displicencia de no señalar adecuadamente las faltas. En el caso de la jugada cuando Carla, que lo podíamos elogiar, que hace una jugada que se cae, se deja caer Carla Reyes y marca y le saca la tarjeta, bueno, es correcto, pero después cuando Carla Reyes va sola ante la portera, la defensa va atrás de ella y le pega y cae dentro del área, era para marcar el penal y el señor no lo hizo, Alejandro. Sí, así es, ha mostrado deficiencias un poquito el árbitro a la hora de tomar decisiones, como que le tiembla la mano, ¿no? Bueno, mira, es que aquí hay dos aspectos, o te basas adecuadamente lo que son los reglamentos, te lo sabes perfectamente bien o usas el criterio, pero normalmente el árbitro en México y no sé si en otras partes de otros países, te alegan que ellos usan su criterio, entonces hay veces que el criterio se vuelve tan pobre que daña a un equipo o daña al otro equipo y en este caso, por ejemplo, te decía que en estos momentos era falta de Yuridia Pacheco y el señor no la vio o no la quiso ver, así de sencillo. Como mucho, te repito, Alex, lo ha hecho en tres o cuatro ocasiones, le ha faltado inclusive el apoyo de sus asistentes, ¿no? Porque en la jugada de Carla, pues esperó que el asistente le indicara algo y el señor asistente Patiño dijo, no, pues vámonos, no hay penal, ¿no? Bueno, vamos a continuar con la información de lo que es esto, cuando el partido, pues ya básicamente llevamos 33 minutos y les recuerdo que las mejores refacciones para su vehículo están precisamente en refacciones, en la refaccionaria Los Ángeles, allá en la Lázaro Cárdenas, ¿verdad, José Luis? Allá llevas tu coche, ¿no? Ah, no, lo vas a llevar. Ah, es en Tetelcingo, sí, cierto. En Tetelcingo, ahí lo vamos a llevar. Bueno, ahí está Zoraida Castañeda mandando un manual elevado, Carla Reyes de cabeza, buscaba el esférico, lo controla ahora Wendy Ruiz, Wendy Ruiz a Nancy, Nancy Ocampo no tiene el control, la pierde, ahora Lucía, Lucía la vuelve a buscar, Wendy la pelea, se la da Carla Reyes, Carla Reyes la tiene, ¡Carla Reyes! No, ni hablar, perdonó en esta ocasión, después de que luchó Lucía López y Wendy Ruiz, donde agarre un balón muy bien, con idea, Wendy Ruiz, y le manda un balón que era posible para Carla Reyes, pero bueno, no siempre la va a meter Alejandro. Sí, hay que tener paciencia porque... Oye, sirvió Cintia, perdón Alejandro, sirvió Cintia abajo, hizo buen trabajo Cintia Gómez abajo, hasta estos momentos. Sí, fue un buen movimiento por parte de Don Jacobo y Jaime Ruiz, que sabemos que son unos excelentes entrenadores. Bueno, pues ahí está el equipo Caudillas peleando, y el América también. Qué bonito es el fútbol femenil, amigos televidentes, cuando vemos que 11 contra 11 están demostrando que el fútbol mexicano día con día va creciendo. Bendito sea Dios que el fútbol mexicano, en lo que se refiere a la femenil, ahí va Wendy Ruiz, Nancy Ocampo, la rechaza, Zoraida trata de pelear, la pierde ante la presencia defensiva de la América, Yuridia la para y la pierde, pero ahí se encuentra la defensiva de Caudillas, y ahora Yuri Pacheco pelea, y hay una falta, y le va a sacar la amarilla a Yuridia Pacheco. ¿Cuántas tarjetas tiene ya el Caudillas, Alejandro, en eso es lo que es el minuto 35 de la segunda parte? Sí, ya son dos tarjetas amarillas para el equipo de Caudillas. Muy bien, ahí se encuentra ya el equipo América. Aquí es donde tenemos que ver de qué se han hecho la defensiva de Caudillas, porque faltando nueve minutos tienen que volverse una concha, pero no de ostión, sino de armadillo, para que no pase nada. Pero esta chica, Cristian González, le pega fuerte, Yadira tiene que estar muy pendiente de ese disparo, disparo bien ejecutado, pero bien parado por Yadira García, despeja, elevado, Nancy la detiene. ¡Ah, qué manera de mandarle el balón a Carla Reyes! Carla Reyes a Nancy Ocampo, donde la pierde, pero la jugada de Nancy Ocampo fue excelente, muy bien realizada, amigos televidentes. Lucía a Carla, Carla la pelea y la pierde, y ahora Lucía una vez más la recupera, la pierde Wendy. Ahora Zoraida, Zoraida, por favor, hazlo tú solo, te lo está diciendo Jaime Ruiz, y simplemente bandas el balón a lo tonto. Bien, ahí está el equipo América, Cintia, la defensiva la tiene ahora, bien la jugada, viene Cintia, Cintia despeja buscando ahora a Carla Reyes, y la presión hace que el equipo América mande el balón a saque de manos, donde Lucía López se dispone inmediatamente a darle a Nancy, la baja con el pecho. Wendy Ruiz la manda elevada, directo a los pies de Jaime Ruiz. ¿Qué pasó Alejandro? Todo bien la jugada. Ahí está Nancy peleando el balón, América teniéndolo, ahora Cintia Gómez peleando el esférico, en la media cancha la tiene el América, Lucía, la tiene Yuridia Pacheco, se cae, el América va a la ofensiva, muy buen ataque, pero muy bien la defensiva de Caudillas, que la pierde de nuevo, Claudia la pierde y la tiene ahora el equipo Caudillas, elevando el balón, matándolo y bajándolo, Gabriela Medina, Gabriela busca por el lado izquierdo, manda un balón profundo por el lado izquierdo, donde se encuentra Claudia Berstein, tira, dispara y simplemente el balón se va a saque de meta. Ay Alejandro, faltan 7 minutos según nuestro cronómetro y el partido ha estado mucho mejor que en la primera parte. Sí, es una segunda parte muy divertida, muy pareja para los dos equipos, pero Caudillas ha sabido aprovechar las oportunidades de gol y va ganando Caudillas. Bueno, Lucía le pide el balón a Carla Reyes, ahora lo recibe Lucía, manda a Nancy Ocampo, la portera sale, va la portera, va Nancy, y simplemente el balón se va para... ¿Qué manda el señor árbitro? Saque de manos. Después de que la portera salió, inteligentemente, porque Nancy ya iba por el balón. Nancy como que se cansó, ¿no, Jaime? Este Alex. Sí, este... Ya no alcanzó a... No, es que fue un trabajo difícil de correr y correr y correr y estuvo difícil. Ya vino una falta, ya Cristian González, desesperada, le grita a sus compañeras, el balón lo tiene ahora el equipo Caudillas en una falta donde precisamente Nancy... Ella puede hacer un gol desde ahí, si le pega como sabe hacer, puede meternos un gol. Elevado. ¡Ay, Zoraida Castañeda! Deja pasar la oportunidad y Belén trata de mandar un manual elevado, es estorbada por Mitch Aragón, Wendy Ruiz de cabeza para que Wendy Aragón la busque por el lado derecho, ahí se la manda a Zoraida Castañeda, muy elevado para que Belén Zamorano tenga el esférico y vaya hasta los linderos del área para hacer su despeje, lo hace fuerte, donde Pilar la tiene, la baja, manda ahora el balón para no tener ningún compromiso, simplemente a saque de manos a favor del equipo América. Vinos y licores, el piquincito informa. El marcador hasta estos momentos, Caudillas 2, América 1. Muy bien, y le recordamos que en Refacciones y el taller importante en Cuautla es precisamente Refaccionaria Los Ángeles que está en Tetelcingo. Ahí va el equipo Caudillas, desesperadita un poquito, Lucía se vio mal ahí porque pudo verlo controlado y llevar el balón a... ... ... ...